Como es Estilosas y como te tenemos acostumbrada a los sorteos, hoy tenemos este kit de la gente amiga de Córdoba Cosmética. Estamos hablando de oro líquido Argan, el shampoo y el acondicionador que van a recuperar tu cabello. Acá tenemos el tratamiento para 30 o 40 días de acuerdo largo de cabello. ¿Y qué tenés que hacer? Es simple. Entrás a la página de Estilosas, ponés tu nombre completo, tus últimos tres del DNI y estás participando. Acuérdate de compartir la publicación. Recordá, el Argan se le llama oro líquido. Va a recuperar tu cabello de una forma asombrosa. Córdoba Cosmética presente en Estilosas. Siempre es un placer recibir el episodio de Estilosas a Cecilia Roldán. Ella es la encargada de esta marca cordobesa Ángeles Joya. Cecilia, bienvenida a Estilosas. ¿Cómo andás? Buenas noches, Elvio. Aquí contento siempre de tener este espacio que nos brindas para poder traer novedades para tus Estilosas. Y, bueno, contentos con todo lo del día del maestro. La verdad que fue un éxito. Un éxito la campaña que hiciste porque muchas maestras deben tener en estos momentos el look, el accesorio, la joya de Ángeles Joyas. Sí, bueno, en este caso, digamos, hicimos una reunión también el día 9 con mucho éxito, mucha convocatoria. Y, bueno, le hemos traído ahora anillos doble inicial el mes de octubre, bueno, el mes del Día de la Madre. El mes de la Madre, el mes de la mujer, el mes de la madre. Así que, bueno, justamente para poder informarles que hagan su pedido con tiempo. Nosotros estamos abocados, por lo general, a los anillos doble inicial, que son muy pedidos, personalizados. Los hacemos de plata, con una meseta de oro. En realidad no es un laminado, no es, digamos, un doble, es oro fundido, hecho en chapa. Una chapa de 0,3 milímetros, 0,4 aproximadamente. O sea, es bastante importante, sí. Qué lindo regalo, bueno, tener en tu mano, en tus dedos, las iniciales, tus dos iniciales. Es algo que se usó mucho, que después se quedó stand-by un tiempo, varios años. Sí. Y veo que ahora con el auge de la moda de los 70, volvió con todo. Y se volvió con todo, inclusive les cuento que nosotros hemos tenido varios pedidos de doble inicial, reemplazando alianzas. O sea, ya la alianza, obviamente la alianza convencional, la italiana, la con tipo cinta, se sigue usando. Pero está muy de moda los doble inicial como alianzas. O sea, con los iniciales, digamos, cruzadas. Bien, la del hombre lleva las iniciales de la mujer y la mujer lleva la inicial del hombre. Lindo. Queda muy hermoso, aparte de ser personalizado, tiene como mucho, digamos, es bastante especial, en realidad. Entonces, bueno, justamente para poder informarles que hagan su pedido con tiempo, que el taller está disponible, bueno, en los horarios siempre de la tarde, el asesoramiento es las 24 horas, a través de la página, a través también de Facebook. Vamos poniendo, digamos, trabajos también que vamos haciendo. Hicimos también un anillo con Malvinas, ¿sí? Un excombatiente, un señor. Bueno, quería un anillo de oval, digamos, era de plata, y las Malvinas con las islas en oro. Así que, bueno, fue un trabajo bastante importante que hicimos, más que todo muy emotivo, muy especial. Y, bueno, contentos porque, bueno, con el taller, el asesoramiento y la gente que nos está consultando, estamos también sumando vendedoras, ¿sí? Entonces, bueno, está bastante, digamos, activo. Y, bueno, siempre pensando en la mujer, en la belleza, en el asesoramiento, en que puedan lucir y lucirlo bien. Así que, bueno, estamos disponibles, inclusive también, bueno, con los trabajos del taller, con pulido y cosas que hacemos nosotros. Bueno, fíjense que Ángeles Joyas está pensando siempre en el bienestar de cada una de ustedes, que nos siguen todos los sábados, porque ella dice, incorporamos vendedoras. Así que, a lo mejor, si vos tenés un tiempo libre y decís, mirá, yo en este tiempo tengo dos horas, tengo una hora, tengo cuatro horas, y lo podés hacer desde tu casa, contactarte con esa exilia Roldán, podés hablar con ella, y seguramente vas a llegar a un arreglo, podés ser parte del equipo de vendedoras de Ángeles Joyas, y, bueno, y tener un extra sin irte muchas horas de tu casa. Exacto, así es. Sí, obviamente, digamos, todo lo que es venta, el horario, el tiempo, bueno, lo dispone cada una. Tenemos muchas consultas de venta mayorista, hemos hecho, digamos, mucha venta mayorista, asesoramiento, e incluyendo, bueno, el taller, porque la clienta, por lo general, las vendedoras no tienen taller de reparaciones, que nosotros asesoramos y lo pueden incluir también en su venta con una ganancia, y, bueno, tienen otro servicio para brindarle a parte de la venta, digamos, que la persona, digamos, hace de las joyas. Pues, qué lindo, qué hermoso lo que nos trajo Cecilia hoy, la verdad que siempre es un placer recibirla, porque, bueno, sabe mucho de esto que es el mundo de la joya, el mundo de la joya, por ahí, más simple, la que llega todos los días, la que puedo usar todos los días, con la cual podés quedar muy bien el día de hacer un regalo, un presente, o, bueno, en este mes que estamos entrando lentamente al mes de las madres, en el que, bueno, un anillo con la inicial puede ser el regalo ideal y estiloso, ¿no?, porque tener tus iniciales, como lo dije, me parece hermoso. Sí, sí, bueno, así que, bueno, estamos disponibles para cualquier consulta, asesoramiento, bueno, tienen nuestros números de teléfono en la página, y, bueno, pueden consultarlos, y vamos a estar disponibles para todo lo que necesiten. Cecilia Roldán Ángeles Joyas pasó por Estilosas, quédate ahí porque hay mucho más. ¡Gracias!